Este convenio con el área metropolitana lo que nos da es la posibilidad a cada uno de los jóvenes del municipio de Manaure a que accedan a este derecho tan fundamental como es la educación y pues agradecidas porque el área metropolitana en estos momentos miró para el municipio de Manaure, vio la necesidad que nuestro municipio tenía con relación a las zonas Wi-Fi. Si multiplicamos serían aproximadamente 600 estudiantes que estarían siendo beneficiados de esta estrategia implementada por el municipio en convenio con el área metropolitana de Valledupar. Estamos una vez más materializando los hechos metropolitanos. En el día de hoy, en desarrollo del convenio suscrito entre el área metropolitana de Valledupar, la empresa metropolitana de servicios públicos y el municipio de Manaure, estamos haciendo la entrega a la comunidad de cuatro zonas Wi-Fi digital totalmente gratuitas. Este proyecto, aparte de permitirle a la comunidad estudiantil poder desarrollar sus actividades escolares de manera virtual durante el próximo año lectivo, también tendrá la posibilidad de que todos los sectores sociales se beneficien del mismo, permitiendo la conexión simultánea de hasta 150 personas en un radio de acción de 180 metros. Debemos señalar que con este proyecto estamos ratificando una vez más nuestro compromiso con el medio ambiente, puesto que la fuente de alimentación es con energías alternativas, con energía solar fotovoltaica. Cada una de estas zonas digitales cuenta con una batería que va a garantizar durante 20 horas el suministro de energía. Lo que quiere decir que si en alguna ocasión llega a fallar el fluido eléctrico, la comunidad va a poder mantenerse conectada a la red. ¿Qué es la comunidad de Valledupar? ¿Qué es la comunidad de Valledupar?